Google está a punto de revolucionar la forma en la cual funcionan los coches eléctricos y voy a explicar en este vídeo por qué. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo. Si te gustan este tipo de vídeos, este es el momento perfecto para presionar ese botón de suscribirte. Empecemos diciendo una verdad incómoda. La verdad incómoda es que la gran mayoría de las interfaces gráficas, de las pantallas de los coches, no solamente coches eléctricos, sino cualquier coche, es bastante inútil. Esa es la realidad. La mayoría de los fabricantes de coches son muy buenos fabricando vehículos, pero son muy malos haciendo el software para sus vehículos. La única excepción en este caso es Tesla. De hecho, voy a hacer un pequeño ejercicio para demostrar lo que acabo de decir. Si ustedes tienen la posibilidad de elegir cualquier coche fabricado por cualquier marca. Ford, Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, la marca que sea, pero con software desarrollado por Tesla o un Tesla, un coche hecho por Tesla, usando el software de cualquier compañía de coches, por cualquier compañía que fabrica vehículos. ¿Qué preferirían? Yo personalmente preferiría un Ford Mustang Mach-E, pero con el software de Tesla, antes que un Tesla con el software del Ford Mustang Mach-E, o con el software de Audi, o con el software de Mercedes, o con el software de Volkswagen. Esa es una muy buena forma de entender cómo Tesla ha hecho un trabajo que está muy por delante, muy por delante, años por delante, que el resto de los fabricantes de vehículos. Esa es la situación que tenemos actualmente. Y la realidad es que se parece mucho a algo que sucedió hace un poco más de una década. Después de que salió el iPhone, un montón de fabricantes de smartphones empezaron a intentar competir contra Apple, porque se dieron cuenta que parece que este dispositivo es mucho mejor de lo que creíamos. Y se encontraron con una situación muy similar. Son muy buenos fabricando dispositivos, son muy buenos fabricando el hardware, pero no eran muy buenos fabricando el software. La industria de smartphones previa al iPhone es muy similar a la industria de los automóviles, sobre todo de los coches eléctricos en la actualidad. Son compañías que llevaban mucho tiempo desarrollando hardware, pero el software era un componente más. Era lo último en lo cual pensaban en muchos casos. Acá tenemos una situación muy similar. Y en aquella época vino una compañía y lo revolucionó todo. Vino Google, compró Android, lo hizo open source, lo mejoró un montón y de golpe lo empezaron a instalar un montón de fabricantes de smartphones en sus dispositivos. Y ahora tenemos lo que tenemos en la actualidad, es decir, dos ecosistemas bastante saludables de smartphones con sistemas operativos muy modernos que pueden instalarle aplicaciones y que puedes hacer un montón de cosas. No todo por qué hablar de la historia, todas las conocemos. Va a pasar un poco lo mismo con los coches. Google ha lanzado Android Automotive, que es una evolución de Android Auto y es un sistema operativo para coches. Es un sistema operativo especialmente para coches eléctricos. Y una de las grandes diferencias o la primera gran diferencia, sobre todo de cara al usuario, entre Android Auto y Android Automotive es que no necesitas un dispositivo, no necesitas un teléfono Android para que funcione. Ahora mismo para que Android Auto pueda funcionar tienes que conectar tu dispositivo, tu teléfono Android, con la pantalla del vehículo. Y el vehículo tiene su propio sistema operativo. Esto es una capa que está por encima del sistema operativo del vehículo. Tanto Google con Android Auto como Apple con Apple CarPlay hicieron esto justamente porque sabían y porque detectan que la inmensa mayoría de los sistemas operativos de los coches y las interfaces gráficas de los coches son bastante, bastante deficientes, bastante inútiles. Tanto así que ustedes probablemente hacen lo que yo hacía antes de tener mi Tesla, que es subirme al vehículo, poner el smartphone al lado de la pantalla, abrir Waze o abrir Google Maps y usar mi teléfono para navegar o usar mi teléfono para escuchar música. Abrí Spotify y elegía la música desde el teléfono, no desde la pantalla del coche. Sobre todo, ahora tal vez eso ha cambiado un poco porque ahora Spotify ha estado en muchos más vehículos, pero hace unos años no era así y muchos de ustedes seguramente no tienen un vehículo que tiene menos de cinco años y por lo tanto probablemente hacen esto. Escuchan la música desde el teléfono y no escuchan la música desde el coche. Eligen la navegación desde el teléfono y no desde el mapa del coche. Esa es la razón número uno por la cual tanto Google como Apple lanzaron CarPlay y Android Auto. ¿Qué pasa? Que Android Automotive no necesita que le conectes un dispositivo. Es el sistema operativo del coche. Reemplaza el sistema operativo y reemplaza la interfaz, sea cual sea que tenga el vehículo o que tuviese en el pasado el vehículo. La idea es que los coches salgan de la fábrica con Android Automotive instalado. Y no solamente es la interfaz de la pantalla central o la pantalla grande que esté en la mitad del vehículo, también es la interfaz de la pantalla que tengas enfrente del volante. La mayoría de los vehículos tienen dos pantallas, una pantalla en frente del volante y una pantalla en la mitad. Android Automotive funciona en las dos pantallas y es una integración muy profunda. Es lo que se necesita para poder usar ese sistema operativo como el sistema operativo del coche. De entrada, la navegación mejora significativamente porque vas a empezar a usar Google Maps, pero eso también significa que vas a tener Google Assistant en el vehículo. Simplemente invocas a Google Assistant diciendo las palabras clave que no les voy a decir para que no se les encienda Google Assistant en sus dispositivos ahora mismo, pero simplemente invocas a Google Assistant desde el coche en cualquier momento y no va a funcionar el Google Assistant de tu dispositivo, sino que va a funcionar el Google Assistant que tenga instalado el coche. Eso es maravilloso. Son las dos principales y primeras grandes ventajas. El coche viene con un sistema de navegación que funciona, que al fin funciona. De hecho, Tesla tiene un sistema de navegación basado en Google. No usa Google Automotive, sino que usa una API. No voy a explicar cómo funciona eso, pero básicamente usa una API para siempre traer los datos de Google. Acá, los mapas que tienes en Tesla, esos mismos mapas que son de Google, los vas a tener en tu coche del futuro. Además de Google Assistant, además de los mapas, todo el tema de sensores, todo el tema de la seguridad en el vehículo, es decir, los seguros de las puertas, la velocidad del coche, el porcentaje de carga, incluso hay algunas funciones de administración de energía del vehículo, sobre todo el sistema en el cual decide cuánta energía enviarle a diferentes componentes del coche. Eso también lo tiene Android Automotive en sus primeras versiones, porque aunque es verdad que Android Automotive fue lanzado hace prácticamente dos años, en 2021 hemos visto los primeros tres coches que tienen este sistema operativo. Pero en 2023 vamos a ver muchos más vehículos que lo tienen y probablemente tu próximo vehículo, si no es un Tesla, va a tener este sistema operativo. Y otro cambio que va a ser literalmente revolucionario con Android Automotive y es la actualización OTA, es decir, las actualizaciones que van a llegar al vehículo como te llegan las actualizaciones a tu dispositivo móvil. Es decir, el coche va a estar siempre conectado o te conectas vía Wi-Fi y te van a llegar actualizaciones y el sistema operativo va a estar siempre mejorándose con el tiempo. Eso va a ser algo que tiene Tesla, pero que no tiene de momento ningún otro coche y es que los vehículos van a hacerse mejores con el tiempo. Y otra cosa que en mi opinión va a ser también el día y la noche entre lo que teníamos antes y lo que vamos a tener en el futuro en los vehículos es la posibilidad de instalar aplicaciones. Como Android Automotive básicamente es Android modificado para los coches, va a tener su propia tienda de aplicaciones, una Google Play Store, pero para aplicaciones que puedes instalar en el coche. Entonces, ¿quieres usar Waze y no quieres usar Google Maps? Lo instalas. ¿No quieres usar Spotify? ¿Quieres utilizar Tidal? Lo instalas. Lo cual le da mucha flexibilidad al sistema operativo, pero además hace que tu vehículo sea más útil y tenga más opciones de entretenimiento. Esto de que Tesla puedes ver Netflix mientras estás cargando el vehículo, con Android Automotive muy seguramente vas a poder hacerlo también. Vas a poder instalar aplicaciones como Netflix o Disney Plus o HBO Max. Todo eso muy seguramente va a estar disponible en la tienda de aplicaciones de Android Automotive y va a ser nuevamente el día y la noche entre lo que teníamos antes, sistemas operativos muy básicos que se veían muy viejos, con mapas que funcionaban muy mal y teníamos que recurrir a Waze en nuestros teléfonos, a tener todo eso en el propio sistema operativo de los coches y hacer una competencia más igualitaria con lo que Tesla está haciendo a nivel de software. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo de Google con Android Automotive? Que este sea el sistema operativo de facto de la mayoría de los coches que circulen en el futuro. ¿Qué compañías han anunciado que van a tener Android Automotive? De momento hay tres vehículos que ya están circulando por las calles que lo tienen. El Hummer EV de General Motors, el Polestar 2 de Volvo y el Megane E-Tech. Esos son los tres coches que ya tienen este sistema operativo instalado y funcionando en sus vehículos. Pero hay un montón de marcas que han anunciado que para 2022 o 2023 lo van a tener instalado. El principal acuerdo o el último acuerdo que hemos escuchado y que creo que es muy importante es Ford. Todos los coches de Ford, todos los coches que se fabrican en el Ford a partir del 2023 van a tener Android Automotive y van a reemplazar el sistema operativo de Ford. De hecho, algunos vehículos que se venderán en 2022 van a tener la opción de actualizar a Android Automotive y reemplazar SYNC, que es el sistema operativo que usa Ford. Lucid Air, que también es un big one. Lucid Air están circulando unos cuantos vehículos por las calles, pero en 2022 vamos a ver muchos más Lucid Air circulando por las calles. Lucid Air usa Android Automotive. Stellantis, que es Peugeot, Citroën, Opel, ha anunciado que en 2023 todos sus coches van a tener Android Automotive. Y Renault, Nissan y Mitsubishi van a tener muchos más vehículos con Android Automotive a partir del 2022. De momento solamente el Megane, pero a partir de 2022 van a lanzar muchos más coches con Android Automotive instalado. Y hay una cosa muy interesante con todas estas marcas que están adoptando el sistema operativo de Google en sus vehículos y es que la interfaz gráfica es modificable, es sumamente modificable. Lo que vemos en el Polestar 2, que es el coche que más se menciona cuando hablamos de Android Automotive porque es el que ya lo tiene instalado, esa interfaz no necesariamente es la misma interfaz que vamos a ver en otros vehículos. De hecho, si miramos la interfaz gráfica del Hummer EV, también es Android Automotive, pero se ve extremadamente distinto. Y de hecho, ni siquiera tienen que usar los servicios de Google si van a instalar Android Automotive. Como es open source, como es software libre, un fabricante puede tomar Android Automotive, instalarlo, no poner los servicios de Google y elegir otro sistema de mapas u otro asistente virtual. De hecho, esto es lo que Stellantis está haciendo. En vez de tener Google Assistant y Google Maps, va a tener Alexa y TomTom. Yo no soy muy fan de los mapas de TomTom porque siento que son como el pasado, pero al menos los fabricantes tienen opción de elegir qué proveedores quieren usar para diferentes cosas, lo cual está bastante bien. Y además pueden trabajar en sus propias variaciones de la interfaz gráfica. Este es el futuro inmediato. En los próximos dos a tres años vamos a ver cómo la inmensa mayoría de los coches que se están fabricando, coches eléctricos, van a tener Google Automotive instalado y van a dejar atrás ese sistema operativo terrible que la mayoría de los fabricantes hacen. Ese es el futuro inmediato. Pero ¿cuál es el futuro a largo plazo? El futuro a largo plazo es casi que obvio y es que si Google ya está instalado como sistema operativo dentro de los vehículos, ¿cuál es el siguiente paso en términos de tecnología? Y es la conducción autónoma total. Y resulta que Alphabet, que es la compañía matriz de Google, tiene su propia división dedicada a 100% a la conducción autónoma total que es Waymo. Y creo que solamente es cuestión de tiempo para que Google decida, así como te permite elegir instalar las aplicaciones de Google, es decir, Google Maps, Google Assistant y otras cosas más por una licencia, en algún momento yo creo que van a ofrecer el poder instalar toda la tecnología de Waymo para la conducción autónoma total en vehículos por medio de Android Automotive. Ahora, esto requiere una integración mucho más profunda de lo que actualmente hace falta para tener Android Automotive instalado en los vehículos. De hecho, para poder instalar los servicios de Google, es decir, Google Maps, Google Assistant, hay unos requerimientos mínimos que Google impone a los fabricantes de coches. Si no los superan, pueden instalar Android Automotive. Es open source, es software libre, pero no pueden instalar las aplicaciones de Google. Y de hecho, tienen que pagar para poder usar esas aplicaciones de Google. Es una licencia por unidad. Cada coche vendido con las aplicaciones de Google instaladas tienen que pagar una licencia. Y supongo que va a ser un poco igual, es decir, para poder instalar el sistema de conducción autónoma o el sistema de asistencia de conducción autónoma en los vehículos, los coches van a tener que pasar una serie de requerimientos importantes de hardware. En caso de Tesla, recordemos que el sistema de información e entretenimiento es completamente separado al hardware para la conducción autónoma total. Son dos ordenadores, dos computadoras separadas y muy probablemente aquí sea un poco igual. Pero solamente creo que es una cuestión de tiempo hasta que Google anuncie una integración mucho más profunda con los coches por medio de Android Automotive y por medio de Waymo como tecnología para poder ofrecer la conducción autónoma total a muchos más vehículos. Y ojo, porque la competencia número uno en este sentido es, de hecho, Tesla. Tesla también ha anunciado que en un futuro van a ser capaces de ofrecer toda la tecnología de la conducción autónoma total a terceros. Entonces va a ser muy interesante ver cómo integrar diferentes componentes Android Automotive con el sistema de conducción autónoma total de Tesla, por ejemplo, o Android Automotive con el sistema de conducción autónoma total de Waymo. Pero creo que es solamente cuestión de tiempo para que veamos esto. Y creo que ahí Google va a tener una base muy interesante en el sentido de que ya hay mucho esfuerzo, tanto en el desarrollo de software, tanto en el desarrollo de servicios y de tecnología, que ya lo tenían para el smartphone y lo están pasando a la interfaz gráfica de los coches con todo ese esfuerzo de conducción autónoma total de hacer que los coches se conduzcan solos, que lo están haciendo con Waymo. Aunque la aproximación de Waymo es distinta a la aproximación de Tesla en el sentido del uso de visión artificial versus uso de sensores. Waymo usa LiDAR. Gran parte de lo que hace a Waymo que funcione es un sensor LiDAR y el escaneo de mapas antes de que los coches empiecen a circular versus la aproximación de Tesla, que es completamente distinta. Pero lo importante es que muy probablemente en un futuro esta sea la puerta de entrada para que muchas otras marcas de coches puedan acceder a la conducción autónoma total y se puedan enfocar como marca a lo que mejor saben hacer, que es fabricar vehículos. Pero siempre van a haber problemas. Y los problemas, o el problema número uno diría yo, el problema número uno es la forma en la cual se concibe la tecnología dentro de los coches de todas las marcas menos Tesla. Y es, que es un componente más. No solamente en el sistema operativo, sino en los componentes necesarios para que funcione ese sistema operativo. La mayoría de los fabricantes eligen esos componentes, y me refiero al procesador, a la tarjeta gráfica, a la pantalla, al material de la pantalla, al tamaño de la pantalla. Todas esas decisiones se hacen al inicio del desarrollo del vehículo. Y el desarrollo del vehículo tarda entre tres a cinco años. Por lo tanto, cuando lanzan el coche a la venta, tiene los componentes elegidos hace tres o cinco años. Y eso, cuando fabricas un vehículo, los componentes que elegiste hace tres o cinco años siguen siendo actuales, siguen siendo relevantes en la actualidad. Para la tecnología, tres o cinco años es una eternidad. Y si instalas componentes tecnológicos en un vehículo de hace tres o cinco años, lo que estás instalando ya está desfasadísimo, completamente desfasado, pero es lo que estamos viendo en la actualidad con algunos fabricantes de coches. Por ejemplo, el Polestar 2 tiene componentes de hace ya cinco años y la interfaz gráfica funciona bien, pero en tres años se va a ver un poco caduca. En tres años se va a ver completamente desfasada. Y creo que ahí hay un problema. Google lo está intentando resolver poniendo requerimientos mínimos. Pero claro, un fabricante se puede saltar esos requerimientos mínimos instalando servicios que no sean de Google en Android Automotive. Y el segundo gran problema que yo veo es que ocurre algo similar a lo que ocurre en la actualidad con los smartphones. Es decir, compras un teléfono con Android y tres años más tarde no puedes actualizar a la última versión de Android porque el fabricante ha decidido dejar de dar soporte. No me gustaría que suceda lo mismo con Android Automotive, pero tiendo a creer que va a terminar sucediendo. Es decir, un fabricante de coches va a dejar de actualizar Android Automotive tras cinco años o después de tres años. Muy probablemente por lo que mencionaba antes. Muy probablemente porque los componentes que instalan en el coche terminan siendo viejos muy rápido. Y ahí yo también veo un problema. Y para finalizar, ¿dónde queda Apple en todo esto? Tenemos Android Auto evolucionando a Android Automotive evolucionando a un sistema operativo para el vehículo y posiblemente evolucionando a un sistema de conducción autónoma para un montón de marcas. ¿Dónde queda Apple? ¿Qué sabemos? Que Apple tiene Apple CarPlay, que es la competencia de Android Auto. Es una capa que está por encima del sistema operativo, sea cual sea que tenga instalado el coche. Y sabemos que Apple está trabajando en un esfuerzo no del todo claro de conducción autónoma total o de un sistema operativo para coches. Y tal vez la cosa en realidad vaya por ahí. Tal vez en lo que está trabajando Apple es en un sistema de integración completo de un sistema operativo para diferentes coches. Por ejemplo, Apple está trabajando cada vez más de cerca con BMW. Apple está trabajando en sistemas para hacer que el iPhone sea la llave del coche. Tal vez Apple Car es el equivalente a Android Automotive. Tal vez es un sistema operativo para coches. O tal vez es un sistema operativo para una marca de coches que vayan a comprar en el futuro. Recordemos que para que Apple pudiese lanzar Apple Music y pudiese lanzar sus AirPods, compraron Beats, que tenía justamente las dos tecnologías. Tenían un sistema de streaming y tenían muchos conocimientos para hacer auriculares. Tal vez están trabajando ahora mismo en el software, pero en algún momento van a comprar una compañía de coches. Entonces podrían comprar, por ejemplo, Lucid y hacer que ese sea el Apple Car del futuro. No sabemos. De momento todo esto es una especulación, pero es verdad que Apple está haciendo esfuerzos en este sentido. Simplemente no tenemos claro hacia dónde serán esos esfuerzos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que Google está haciendo esfuerzos muy grandes para cambiar por completo la forma en la cual interactuamos con nuestros coches. Y de aquí a 2023 vamos a ver cómo cambia por completo eso. Vamos a ver cómo literalmente Google nuevamente va a revolucionar por medio del software otra industria. En este caso, la industria de los coches. Así como Tesla hizo una revolución significativa impulsando la movilidad eléctrica, pero también con un montón de tecnología para sus coches. Creo que el hecho de que Google por medio de Android Automotive te permita instalar un sistema operativo completo en tu vehículo va a cambiar tantas cosas en el mundo automotriz. Va a cambiar mucho la forma en la cual vamos a interactuar con nuestros vehículos en un futuro bastante próximo. Y eso es muy interesante. Y creo que eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales. Soy arrobaearcos en Twitter y en Instagram. Y los dejo con otra revolución importante en el mundo de la movilidad. Y es como Tesla está usando la inteligencia artificial y el aprendizaje artificial para conseguir la conducción autónoma total. Nos vemos muy pronto. Chao.